Muchas gracias, saludos para ti y para toda la teleudiencia de la provincia de Granma. En el municipio de Niquero se mantienen todas las acciones de vigilancia y control epidemiológico ante la incidencia de la COVID-19 en este territorio del sur granmense. El sistema de salud de conjunto con el Consejo de Defensa Municipal mantiene un conjunto de medidas y acciones para la detección oportuna de casos sospechosos, también la vigilancia en cada una de las comunidades y el resto de las labores que por estos días tiene inmerso a cada uno de los trabajadores del sistema de salud y de otros organismos de este territorio. Para conocer la actualización de último minuto sobre la incidencia y el impacto de la COVID-19 en el territorio niquereño, conversamos con la doctora Marianela Bazán Ramírez, quien es la subdirectora municipal de Higiene y Epidemiología. Saludos, doctora, para usted y quisiera que nos comentara cuál es el impacto que hoy tiene la COVID-19 en Niquero. Saludos para ti, Inés, para todos los televidentes. Bueno, nuestro territorio continúa con las acciones establecidas, teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido en este último periodo nuestro territorio. Continuamos con transmisión de la enfermedad y, por tanto, las acciones se incrementan cada día más para lograr el control y la prevención de la enfermedad. Nuestro territorio tiene un acumulado hasta la fecha de 97 casos confirmados, con los últimos confirmados en el día de ayer. Tenemos un total de 15 casos activos, sobre todo en el Consejo Popular Urbano Este, que es el de mayor número de casos confirmados en los últimos días. Nosotros tenemos en estos momentos tres focos activos. Uno de ellos está relacionado con la calle hospital. Fue el último foco que se abrió en nuestro territorio, teniendo en cuenta la cantidad de casos que teníamos sospechosos con test de antígenos positivos. Aquí se hicieron, dentro de las acciones más importantes, por supuesto, coordinadas y declaradas por el Consejo de Defensa Municipal, la cuarentena modificada de esta localidad, donde existen alrededor de 60 viviendas que se encuentran en aislamiento, por supuesto, con todas las limitaciones de movimiento establecidas para una cuarentena modificada y con el seguimiento estricto tanto del grupo comunitario, el equipo básico de salud, o sea, las organizaciones de más en sentido general, además de los grupos de inspección, para hacer cumplir con las medidas establecidas en una cuarentena modificada. Teniendo en cuenta el total de casos que salieron negativos en el día de ayer, pues, se realizaron varias altas. 89 fueron en el IPI de Guanito o Raúl de Aguiar y realizamos alrededor de 17 en el centro del Politécnico. Nosotros, por nuestra parte, por supuesto, intensificando estrictamente las medidas para el control de la enfermedad en el territorio, haciendo énfasis en la calidad de la pesquisa, alrededor de unos 60% de la población se están pesquisando, teniendo en cuenta el universo diario y, sobre todo, haciendo énfasis en los grupos más vulnerables del territorio. Continuamos con el punto de control de la entrada del territorio, con una pesquisa y con una limitación de movimiento, con el control de la población, tanto el que va a salir del territorio como el que está entrando a nuestro municipio para identificar pacientes con síntomas subjetivos de la enfermedad. Y, además de esto, el test de antígeno a través de la pesquisa, o sea, los casos que son identificados por pesquisa, para la realización del test de antígeno y de ahí todo el protocolo en correspondencia con el resultado. Doctora, es preciso insistir en la percepción del riesgo de la población, también de la disciplina y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, porque de nada vale que se apliquen cada una de estas medidas, de estas acciones, pero que la responsabilidad y la disciplina no estén en el comportamiento cotidiano de la población niquereña. Coméntenos al respecto. Sí, Inés, teniendo en cuenta el comportamiento de nuestro municipio, que todavía mantiene la transmisión, nosotros insistimos desde nuestro sector el cumplimiento estricto de las medidas. Todavía encontramos incidencias e indisciplinas en relación con esto, sobre todo con el uso adecuado del nasobuco. Y creo que nosotros lo que insistimos más en la autorresponsabilidad que debe tener cada quien. El sector salud solo no va a poder controlar la enfermedad. Necesitamos del grupo comunitario y sobre todo de la disciplina de la población para poder cortar completamente la transmisión en el territorio. El agradecimiento para la doctora Marianela Bazán Ramírez, subdirectora municipal de Higiene y Epidemiología en el municipio de Niquero, por ofrecernos sus valoraciones y también la actualización de último minuto acerca del impacto de la COVID-19 en este territorio del sur gran mense. Sigue siendo la disciplina, el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y la responsabilidad los mejores antídotos para prevenir el contagio con la COVID-19. Así estamos llegando al final de este contacto desde el municipio de Niquero. Muchísimas gracias por la oportunidad y en próximos espacios continuaremos informando sobre la incidencia del SARS-CoV-2 en este territorio del sur gran mense y el conjunto de medidas que se implementan para cortar la transmisión. Muchísimas gracias por la oportunidad y ahora devuelvo la señal.